Bueno, hoy voy a hacer vlog porque mi intención era hacer vlog más este año y al final no los he hecho. Pero bueno, hoy lo voy a hacer porque como mañana es Nochebuena, pues bueno, haré hoy, mañana, el día de Navidad, casi seguro. Entonces, bueno, acabamos de desayunar porque teníamos hoy visita, teníamos un amigo que había venido, su sobrino, a casa. Se han quedado esta noche y hoy ya se van para su casa porque estaban aquí en Madrid de paso. Y hoy se van a casa de sus padres. Entonces, lo quería aprovechar para enseñaros ahora que es de día, porque ningún día me acuerdo. Os pondré también el vídeo de cómo queda por la noche, pero no me acuerdo de hacerlo durante el día y quiero que lo veáis. La decoración que he puesto este año. Esto es en la terraza que he puesto. Una corona, la bolita de Irvings poniéndose sobre el pico de un árbol y un abeto que se supone que es un abeto, que lo simula, hecho de palotes de caramelo. Y bueno, luego aquí debajo, pues esta parte, pues un ciervo, una cajita, una cestita con regalitos, una estrella, una bola, un reno, dos renos, vamos, unas lamparitas, un poco más. Esta es la parte de la terraza que aquí hay luces, entonces luego por la noche se ven. Y luego aquí en la mesa he puesto estos mantelitos con este farolillo, que en realidad lo tenemos todo el año el farolillo. Y estas velitas, que son también de encender. Y, ¿qué más cosas tengo de decoración? Ah, bueno, la puerta, que la puerta no os la he enseñado, a ver si os gusta. Bueno, tengo esto, he puesto estas velitas en la luz, que los apliques de la luz. Y, a ver, mirad, en la puerta he puesto un reno. He hecho así un reno. Y luego he hecho un velén también. Aquí, mirad, el velén. Que también por la noche con las luces queda mucho más bonito. Pero bueno, también os lo enseñaré con las luces. Y ya está, esto es básicamente lo que he puesto de decoración. Ah, no, he puesto en el interruptor de la luz del baño también. Una silueta de una galleta de navidad, de jengibre, mirad. Queda súper cuco, la verdad, para mi gusto. Así que, bueno, y esto es un poco lo que he puesto, lo que he hecho. Casi todo ha sido hecho por mí. Porque, bueno, como vengan las manualidades, casi todo ha sido hecho por mí. Y nada, si oí ruido es que estoy pasando al aspirador. Está pasándose porque, bueno, acabamos de desayunar y se han caído migas de las tostadas y eso. Ahora, cuando se vayan estos amigos, nos vamos a ir a Turquía y al Cortiños, que tenemos cosas que comprar para mañana, para la noche buena, para la cena. Vamos a cenar con su hermana. En la mañana, cenamos los dos solos con su hermana. Y el día de navidad, cenamos aquí en mi casa, en nuestra casa. Y el día de navidad, cenamos, comemos todo en casa de mi tía. Nosotros dos, mis padres, mi tía, su cuñada, no sé si su suegra, mis primos. Y el día de navidad nos vamos a dar los regalos. Por cierto, que tengo que llamar a los traidores porque pedí hace tres días una cosa para mi hermana, uno de sus regalos, y no ha llegado. No me ha llegado el aviso de que esté yo. Así que voy a ver por dónde está, porque quería darse el día de navidad. En fin, eso, que el día de navidad le doy los regalos a mis primos. Nosotros, nosotros los que le regalamos a Hitor, mi hermana, y yo a mis primos. Se los damos el día de navidad. Y luego mis padres les regalan en Reyes. Y a nosotros nos da un detallito también mi tía. Y yo a mi hermana le daré sus regalos también, los nuestros, los de Hitor y los míos, el día de navidad. Porque en Reyes ya no va a estar mi hermana. Entonces, pues eso, los tengo que envolver. Pero eso los voy a envolver. Yo creo que los voy a envolver esta noche cuando lleguemos. Y nada, luego os enseño qué compramos, porque iremos al corte inglés. Iremos al centro. No al centro. Casi seguro que vayamos al corte inglés de princesa. Y nada, comeremos ahí. Esperad, que voy a cerrar una ventana. Entonces, pues eso, iremos al corte inglés de princesa. Compraremos algunas cosas de las que queremos comprar. A mí me da un poco igual, pero bueno, Hitor sí tiene interés por comprar algunas. Entonces, las compraremos allí. Y ya está. Luego volveremos para casa y estaremos tranquilitos. Hoy tranquilitos, creo. Voy a colocar que tengo aquí tendida ropa en la terraza, pero la voy a pasar a los radiadores para que cuando pongan la calefacción empiece a calentar la ropa y se seque así más rápido. Porque si no estos días que están nublados, como es hoy el caso, que es que además está con una niebla impresionante, pues claro, la ropa tarda en secarse siglos porque no entra el sol. Cuando hay sol es una maravilla porque entra aquí por la ventana, la ventana de la terraza que hace un efecto inverdadero, que el cristal ayuda a que se seque. Y es genial, pero cuando está nublado es que tarda siglos y por eso prefiero ponerla en rayadores. Bueno, pues ya hemos comprado las cositas que nos hacían falta del corte inglés. Bueno, mañana es súper corto, voy a por las... Es que estoy grabando. Pero a ti no te estoy sacando. ¿Qué? ¿A por qué vas? No, mañana hay idea por las patatas. No, eso o voy yo luego. Ya, por algo de intuitivo o algo así. Sí, algo de intuitivo. Un cochinillo. Sí. Qué ganas tengo, qué rico. Estoy con unas ganas de eso y de todo lo que hagas, porque como son cosas que hacen siglos que no como, y ahora que me gusta ver una peli, y que te traían a ti el costiller. Sí, señorita. Después del vegano de ayer, lo pequé. Bueno, es que el vegano... ¿Tú repetirás experiencia en algún vegano? No. A ver, yo por toda la gente a la que le gusten los veganos, es fenomenal, pero... Mejor así, más carne para mí. Sí. Más carne. Pero es que el problema ya no es solo la carne, sino que los veganos es que tienen que estar pendientes de todo eso. Te pides una tarta de queso, ah, no, es que como lleva queso, no. El aceite, el todo, o sea, ya no suelo decir, es que no como carne, no, no. Es que no comes ni carne, ni tantas otras cosas. Nada de origen animal. Nada de origen animal. Eso, la leche. Ah, no, es que si lleva lactosa esto, pues ya no puedo tomarlo tampoco. Un, yo que sé, lo que sea. Me parece súper incómodo, sinceramente. A ti, ¿no? Me parece incomodísimo. Incomodo y que se tienen los manjares de la vida. Nada práctico, nada disfrutar de la comida, porque, bueno, yo seguro que disfrutan así, a su forma, pero... Bueno, con su conciencia, yo creo que deben de sentirse satisfechos de que no están contribuyendo y que son fieles. Pero disfrutan de esa manera, no comiendo. Claro, 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 no, no con... Claro. Y luego que tampoco el hecho de el dinero que te cuesta, o sea, la comida de gana es cara. ¿O no? Es cara. Mira, tú te compras una cinta de lomo en el súper, una maneja de cinta... No está saliendo, tranquilo. Te compras una maneja con cinta de lomo en el supermercado y te sale, a lo mejor, a dos euros, y tenéis seis filetes de cinta de lomo chiquititos. Y mira que te meten ahí bien de agua para que pese más. Y te metes unos de... Y luego le des a la sartén y se... El jamón o el chope este begui que hay, la mortalela begui, que eso existe, y eso ya te vale cuatro pagos casi. O sea, no sé. Pues sí. No lo veo. Y la sal. Pero bueno. Una cosa nueva, probada, una experiencia, Hitor. Claro. Llevo toda la tarde descansando bastante, pero, bueno, si me veis las lágrimas así, se han echado un cacao de estos de protección, de nieve y tal, que te hidrata más y entonces te deja los ojos como blancos. Llevo toda la tarde descansando, estando viendo pelis, la tele y tal, súper de relax. Desde que hemos venido a mediodía, hemos pedido más comida, o sea que no he tenido ni que cocinar. Y es que estoy como súper cansada y ahora mismo me encuentro como que me pesa mucho el cuerpo, las extremidades, tal, como, no sé, como que me voy a poner mala. Y después de comer me ha entrado como mucho frío. Entonces, no sé, estoy ahí, ahí, que no sé si me mano en frenado, lo que me da un yuyu ponerme mala. Bueno, mirad, os quiero enseñar que un compañero del trabajo de Hitor se iba a su casa por Navidad, a casa de sus padres, a otra ciudad. Y entonces su hermana tenía que hacer noche hoy en su casa y claro, como ella estaba allí en casa de sus padres, pues no le podía dejar las llaves y la chica no tenía como entrar porque viene de fuera. Y total, se les ha dejado a Hitor y la chica ha venido aquí a casa a recoger las llaves para poder entrar a casa de su hermano. Bueno, total, que venía de Suiza y nos ha traído chocolate suizo como detalle. Ya ves tú, por entregarle las llaves, o sea, un detallazo. La verdad, porque a mí me pasaría mucho. Como que no se lleva a orar, la verdad. Lo estaba yo antes hablando con Hitor precisamente. Yo creo que en Navidad especialmente se tienen que dar, se tienen que tener detalles y consideración con gente que día a día como que te hace favores o que está dedicada a ti o que no sé, cosas así, ¿no? Pues con el portero de casa, si te recoge paquetes, con el compañero que te deja algo, no sé. En fin, con quien, sobre todo las visitas cuando van a una casa, aunque sea hacer una noche, hacer dos, aunque sean varios días, yo siempre que voy a casa de alguien y mira que no voy mucho, no voy con las manos vacías, me presento con un detalle. Bueno, pues esta chica, la verdad es que lo ha hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero estábamos hablando precisamente de nosotros esta mañana que como que ya no se hace mucho, no se estila, ¿no? Bueno, pues mirad, nos ha traído esta bolsita, ¿vale? Que es de chocolate suizo. Como os he dicho, porque ya es de Suiza. Y mirad, es una estrella que es el propio recipiente de chocolate y luego dentro los bombones de chocolate y hay todo tipo de bombones. O sea, se ven que hay bombones como con azuquita, bombones de chocolate blanco, de chocolate negro, chocolate con leche, no sé, o sea, súper cuico, la verdad, me ha encantado. Y lo voy a meter a la nevera porque me da cosa, se va a derretir, porque en casa la verdad es que está fuerte la calefacción y a ver si hace un poquito de calor y se derrite, no lo sé. Aitor, Aitor, ¿meto los chocolates estos a la nevera o los dejo fuera, los bombones que nos ha traído la chica de esta? ¿Estás derritiendo? No. Dejaros ahí. Los dejo, vale. Y aguantan bien. Lo vamos viendo. ¿Qué? Ya, lo vamos viendo. Bueno, y mirad, os voy a enseñar. Os decía, os voy a enseñar cómo queda la mesa que hemos puesto de dulces. ¿Por qué? Es verdad que ahora en Navidad pues llenas todo como un poco de dulces. Estos también son unos bombones que trajo a mi hermana de... No, estos no, estos. Estos de París y que te vienen como con mensajito dentro. Cuando los desenvuelves en el papel te hace una pregunta y te dice verdadero o falso y te hace una pregunta. Y luego por el reverso está la contestación. Estas galletitas, no sé muy bien cómo se llaman, pero también las ha traído ella de Francia. Y luego esto lo hemos comprado a Granel, ¿vale? Que son polvorones de cacao, marquesitas, esto es como una galletita de naranja, pues eso. Esto es tipo, yo creo que huesitos de Kinder Bueno, pero que se llaman barritas. Bueno, del almendro también, un turrón de chocolate con almendras. En fin. Esto es lo que nos ha traído la chica esta que os estaba diciendo, que la tenemos aquí puesto también y luego, esto es otra caja también, que estaban bastante bien, que yo no los conocía, eso que son de Estepa. Se llama la despensa de palazos, ¿vale? Y entonces esto como que son llamas delicateses, ¿no? Aquí hay, pues de este tipo que son, ¿vale? ¿Qué pone? Barritas de trufa y pistacho, marrón glacé, como calutillos de chocolate y barquillo, mil hojas de naranja. Esto que tiene pinta de ser. Ah, pastel de yema, pues eso. Hay otros aquí que son, ¿ves? Se llaman cubilletes de higo. No sé, hay una cantidad. Esto es cubillete de mandarina. Esto son como pequeñas trufitas y esto son trufas. Bueno, pues eso. Marriados. Y también los hemos puesto aquí. Así que esto es un peligro porque el tener así los dulces a mano, pues terminas de comer, te levantas y coges uno, tal, y es un peligro. Bueno, voy picando. Tengo el comercio al que tengo que... Tengo. Me la han liado los ejercicios de varios. La había encargada a mi hermana un jersey que quería. Se la había comprado en Coca-Web. Ahora resulta en esta hace cuatro días laborables. Y ahora lo he comprado en el paquete y lo he dado por extraviado. He tenido que seleccionar otro. Me han reembolsado el dinero, pero me han reservado otro que es parecido, que sí tenía stock en tienda. Porque este otro no tiene stock ni en tienda ni en almacén ni en ninguna parte. O sea que voy un poco acelerada. Ya voy a aprovechar para devolver una camisa de edaditos de espera que tenía aquí y que también la quiero cambiar. Voy a aprovechar y he hecho gasolina también. Así que al final llevo toda la mañana haciendo cosas en casa. Y de la cena y tal. Y ahora es la una y media del mediodía. Y tengo que salir. Tengo que salir de casa y ya por poco que tarde, una hora y cuarto o cosas así, voy a tardar. O sea que hasta las tres... No creo que esté más o menos. Pero bueno, ponemos la caja limpia. Aunque viene mi cuñado a cenar esta noche y bueno, al haber más gente y eso y todo lo que manchemos hoy, pues al final mañana tengo que recoger también todo un poco. Pero bueno, ya lo gordo, lo gordo está hecho. Y ya no lo he hecho. Nada, pues eso. Al menos eso lo tengo hecho. Regalos envueltos. Les doy a mis primos, el papá Noel. Y a mi hermana. Y ya está. Y ahora pues lo que digo, voy a ir primero. Aprovecho y voy a ir antes a echar gasolina. Yo creo que me pilla más. A ver cuánta gente hay porque suele haber bastante gente los fines de semana en la gasolinera a mediodía con que hoy veo que va a haber bastante más gente. Y nada, y ya está. Y eso es. Voy abriendo el garaje. Y luego desde ahí a Estradivarius y a Esfera. Y creo que ya está, que no tengo que ir a ningún sitio más. Así que bueno, os voy contando. Bueno, no me lo quiero. Y volviendo a casa, he hecho el cambio, lo que tenía que hacer, he recogido el pedido que he encargado, que he un jersey de mi hermana. Todo. Y he ido súper cool a comprar cuatro cosillas que quedaban por comprar aún. Así que todo lo creo. Y ya está. Al fin, qué bien. Bueno. Ya está. Ahora llego, coloco esto. Envuelvo el jersey de mi hermana. Aitor tendrá ya la comida hecha. Que nada, ganan unas tortillas que... No sé si vosotros las coméis, pero a mí me encantan las tortillas de Selen. Que es un hostelero de Vitoria que tiene varios restaurantes. Y bueno, hace unas tortillas espectaculares. Bueno, unas tortillas y muchas cosas. O sea, ha ganado un montón de premios de pinchos y tal, porque es, vamos, una celebridad. Y nosotros desde que estuvimos en su restaurante, en uno de ellos, bueno, pues es que nos hemos vuelto adictos. Y... Y vimos ayer las tortillas suyas, pero también congeladas, en el corte impresionante, en el supermercado de tortillas. Y hasta ahora solo eran tortillas normales, las que conocíamos desde hace unos años. Pero hay algunas que también tienen rellenas. Que también tienen rellenas de queso o rellenas de morcilla. ¡Qué buenas! Y compramos dos pequeñitas, así de tapita, rellenas de morcilla. Así que nos vamos a comer eso con unos fingers de pollo que también tienen congelados. Y ya está, que tampoco vamos a comer mucho, porque luego esta noche, si no, no cenamos. ¡Ay! Estoy agotada, de verdad. Pero bueno, ya solo me queda ducharme y planchar. No sé si me va a dar tiempo y plancharlo de jovia para mañana. Por la noche se vuelve a 26, ¡qué libro! Igual el día 23 no voy a trabajar. Pero el día 26 lo necesito para recoger un poco la casa y hacer limpieza de estos días. Y bueno, yo sé que no se puede pensar. Vale, así que creo que eso va a ser. Vamos a trabajar en cuanto a la cocina ahora. ¿Qué haces? ¿Así arreglado estás cocinando? ¿Qué? ¿Con tel delantal al menos? Claro, es que... Voy a pegar estas dosis que están grabando. ¿No está chiquitos, o no? Que, a ver, que precisamente tiene la señora a buscarme dentro. Dice, no queda ni una sola bandeja. Digo, pues es que... Ah, no, 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 no. Ya, pero como tú no te lo crees, pues es que... Así son las tortillas. Están ya hablando de ellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen esta cara? Nada. ¿Estás todo guapetón? Así. A ver, partemos que la enseñe. Ahí se ve la morcirita, como una capa pequeñita por dentro. ¿La frijada? A ver, ¿cómo está? A ver, con lo que cuesta. Son pequeñitas. ¿Están bien? ¿Están ricos? Vamos a comer esto al final. Los pingos de pollo y la tortilla. Madre mía, pues sí, les hay algo bien. Están en ayuda, 300.000 pavetes. Madre mía, pues sí, les hay algo bien. Madre mía, pues sí, les hay algo bien. ¡Gracias!